Una mujer admirable nació en Tulancinco, Hidalgo, en 1880, y vivió en el año que yo nací, en 1945. Esta mujer fue extraordinaria, escribió en varios periódicos, aunque la historia registra algunas periodistas anteriores, pero fue una gran periodista, cofundadora del periódico universal, cofundadora de Radio Universidad, dio clases en varias universidades, en la Guardia Santa Cruz, en la Universidad Autónoma de México, y fue una gran, gran mujer. Aquí en nuestra ciudad, el archivo general del municipio de Tulancinco, lleva el nombre de María Luisa Rosalda, una gran tulancinquesa.